Estoy harto y cansado, no soporto ver la humillación Que un pseudo hombre como tú, hace sufrir a una gran mujer No te creas tan valiente, pero seguro que si te topo de frente Tú te pones a correr, pues no perdonaré nunca que golpees A la misma persona a la que juraste siempre defender Cuidar, amar y respetar, hombres como tú no sirven en esta maldita sociedad La misma que con acciones como las tuyas o similar Hacen que todos queden super mal Y si no hagas algo que tarde o temprano puedas lamentar Los golpes no son símbolos de respeto, son sinónimos de cobardía Dime tú qué harías, si a tu madre o a tu hermana otro hombre la golpearía Sabemos que te cagarías, pero supongo que no harías nada Puesto que son las mismas acciones que haces con esa pobre dama De pequeño me enseñaron valores y respetarlas Cuidar mis acciones, estoy harto de que hombres como tú De ellas se burlen, levanto mi voz Y utilizo mi don que Dios me dio Para protestar y decir ya no la golpees más Soy un poeta reprimido Un poeta que surja saber la noticia De que una mujer ha sido maltratada, golpeada y humillada A ti hombre con muchos huevos te propongo Venga si me pegues a mí Verás la putiza que te llevarás Yo no me ando con mamadas A las mujeres hay que respetarlas El mismo respeto que le tienes a tu madre es el que le darás No quiero que cuando te tope de repente te pongas a llorar Si no tuviste compasión por ella al ver su cara ensangrentada Dime porque tendré piedad al ver el sufrimiento de la tuya Así que me pedirás que parece que me pedirás Que ya no te maltrate Pero no pararé hasta que toditas Me las pagues, gozaré tu cara de sufrimiento Haré que recuerdes cada movimiento Esto no es un juego, estoy cansado De que pienses que la mujer solamente es un maldito instrumento Y a ti mujer sigue mi consejo Si es tu novio o tu marido no permitas esto Conozco incluso casos que han terminado en un entierro Despierta y abre los ojos, esta es la realidad Hey yao Que se copia producciones R.A.P. Estudios Yao Soy el cabo MC Va